Hola a todos, buenos días. Soy Elena Fernández Romero de Ávila, facilitadora certificada de Access Consciousness. Y vamos con el día 2 de los flujos de energía. Vamos a comenzar. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Y todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. ¿Y qué tal si hoy comenzamos el día destruyendo y descreando la relación que tienes contigo mismo? Todo lo que hayas puesto que eres tú, tu profesión, tu nombre, tu rol de tu familia, si eres madre, si eres padre, si eres hijo Todo lo que eso sea, lo destruyes y lo desquedas por un destillón ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno o malo, principio, todos los nueve cortos, chicos y más allá Toda la distancia de confort que has puesto entre tú y tú, la destruyes y la desquedas por un destillón ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno o malo, principio, todos los nueve cortos, chicos y más allá Todo lo que te impide ver la grandeza, la belleza El ser increíble que eres, lo destruyes y lo desquedas por un destillón ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno o malo, pozo y poto, los nueve cortos, chicos y más allá Y vas a cerrar los ojos un momentito Vas a colocar la mano en la parte del cuerpo que tu cuerpo requiera en el día de hoy Vas a darte las gracias A reconocerte todo lo que has hecho hasta el día de hoy Gracias Gracias Dale las gracias a tu cuerpo por estar ahí Porque funciona en cada uno de los órganos de tu cuerpo Porque funcionan todas las moléculas, las células, los átomos Que todo esté conectado con todo Gracias 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 Y percibe la partícula más pequeñita de tu cuerpo, la partícula cuántica Tus átomos, tus moléculas, tus células Percibe el gozo que tiene cada una de ellas La facilidad que puede ser todo Percibe todos tus órganos, la estructura de tu cuerpo Percibe tu sistema respiratorio Y todo donde hayas elegido morir en alguna parte de tu vida Lo destruís y lo destruís por un diosillo Si, acertado, equivocado, bueno, malo, pocito, los nueve cortos, chicos y más allá Si eligieras vivir en el día de hoy, ¿qué elegirías? Si eligieras ser tú Y no ser un merengue o un bland y blue Si eligieras ser tú hoy Ser tú, todo de ti, ¿qué elegirías? Percibe el espacio de lo que eres tú Percibe que te puedes expandir por toda la habitación en la que estás Percibe que te puedes expandir por toda la casa El espacio físicamente en el que estés Percibe que te puedes expandir por toda la ciudad Percibe que eres mucho más que ese y te puedes expandir por todo tu país Percibe que eres todavía más que ese y te puedes expandir por arriba, por abajo, por delante, por detrás, por tu derecha y por tu izquierda 100 kilómetros para cada lado, 100 millas Percibe que te puedes expandir todavía más Por todo el continente Por todos los continentes vecinos, los mares, los océanos, por todo el planeta Percibe que puedes llegar hasta las estrellas Hasta las galaxias vecinas Y sigue, 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 sigue creciendo Y ahora trae cualquier problema que tengas Traelo contigo Y hazlo así de infinito Expándelo 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 Y verdad, sigue estando ahí ese problema Todo donde te estás inventando problemas Para no ser tú Lo destruy y lo descrasponde estoy yo Sí, acertado, equivocado, bueno, malo, posipo, todos los nueve cortos, chicos y más allá Para no recibir juicios Todo lo que hay ahí, lo destruy y lo descrasponde estoy yo Sí, acertado, equivocado, bueno, malo, posipo, todos los nueve cortos, chicos y más allá ¿Qué más hay hoy, ahí, disponible para ti Que no te has permitido hasta ahora? Y hoy mi invitación es a que seas tú A que seas tú con toda tu intensidad A que seas tú pase lo que pase A que seas tú le tengas que decir lo que le tengas que decir a la persona que tengas enfrente ¿Qué tal si hoy Te permites ser tú? Y todo lo que te impida ser tú, sea lo que sea Todo lo que te impida ser la aventura de ser tú Lo destruyes y lo descrasponde estoy yo Sí, acertado, equivocado, bueno, malo, posipo, todos los nueve cortos, chicos y más allá ¿Y cuánta más energía puedes ser si eres tú? Vamos a activar el timo Que es un órgano que tenemos aquí Entonces, ponte la mano en la zona del timo Y le vas a decir al timo que se active Timo, actívate Timo, actívate Cuerpo, enséñame lo que es Recibir toda la energía del timo Y expandes esa energía por todos tus brazos Desde el timo La vas a expandir a los brazos De los brazos va otra vez al timo Del timo la vas a expandir Por todo tu tronco hasta tus piernas Hasta los deditos de tus pies Le vas a agradecer a los deditos de tus pies Por estar ahí Por funcionar, por permitirte caminar Percibe el sexualness que tiene tu cuerpo Toda la energía de gozo De ser tú Y esa energía que va a los deditos de tus pies Vuelve otra vez hacia arriba, hacia el timo Percibe cómo esa energía la subes Por tu cabeza Sale por la coronilla Cómo vuelve de la coronilla otra vez para abajo Y percibe cómo Del timo puede ir a cualquier parte del cuerpo Y de cualquier parte del cuerpo Puede ir hacia afuera Y todo lo de afuera Puede recibirlo en tu cuerpo Y todo lo que te impida recibir Toda esta energía que eres tú Cuando estés cansado Cuando requieras energía extra Activa Activa toda esta energía del timo Todo lo que te impida saber ser Recibir y percibir toda esta energía Lo destruís y lo descreas por un diosillo Si acertado, equivocado, bueno o malo Positivo Todos los nueve cortos chicos Y más allá Cuánta más potencia de ti puede ser hoy Todo lo que te impida recibir tu potencia Recibir tu intensidad Y todo lo que hayas mal identificado Y mal interpretado Como enfado Como rabia Como ira Cuando eres la potencia de ti Que te estás limitando En el que te estás permitiendo ser Todo lo que hay ahí Lo destruyes y lo descreas por un diosillo Si Acertado, equivocado, bueno o malo Positivo Todos los nueve cortos chicos Y más allá Yo soy poder Yo soy control Yo soy creatividad Yo soy conciencia Yo soy dinero Yo soy poder Yo soy control Yo soy creatividad Yo soy conciencia Yo soy dinero Yo soy poder Yo soy control Yo soy conciencia Yo soy dinero Yo soy poder Yo soy control Yo soy creatividad Yo soy conciencia Yo soy dinero Yo soy poder Yo soy control Yo soy creatividad Yo soy conciencia Yo soy dinero Yo soy poder, yo soy control, yo soy creatividad, yo soy conciencia, yo soy dinero Yo soy poder, yo soy control, yo soy creatividad, yo soy conciencia, yo soy dinero Y percibe tu cuerpo cada vez que dices las palabras Cómo se expande cada vez, más y más y más Cuántos, tres, cuatro, un poquito y ya acabamos Yo soy poder, yo soy control, yo soy creatividad, yo soy conciencia y yo soy dinero y qué más puedes añadir a tu vida en el día de hoy que te va a crear más de lo que jamás te has imaginado y todo lo que te impida eso lo destruyes y lo descreas por un Dios y yo acercado y equivocado bueno o malo, post y post todos los nueve cortos chicos y más allá nos vemos mañana, un beso enorme